Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. ¡Yo soy Mr. Luis! ¡Sí! Los Jonas de la semana, como me gusta, como me gusta ver estos ataques, estos mancos, estos paquetes, estos malos, que son malos, a la cárcel, todos. ¡Hay que acabar con ellos! ¡Ay! Tranquilizaros, chicos, tranquilizaros. Bueno, os traigo cremita, os traigo tres ataques, top 3, 2, 1. El top 1 es brutal, el top 1, 2 es maravilloso. No he tenido discusión, de verdad. Aguantar hasta el final, porque el top 1 es de esos de decir, no puede ser, no puede ser lo que estoy viendo. ¡No me lo creo! ¿Qué es esto? ¿Es de coña? ¡Hay una cámara oculta! Bueno, veremos a ver. ¿Tenéis Jonas? ¿Ha visitado Jonas vuestra aldea? ¿Está haciendo pruebas? ¿Va a bajar los mineros? ¿Va a subir las sanadoras? ¿Va a meter más minas aéreas para terminar de cargarse las sanadoras? ¡Uy, por Dios! No quiero dar más ideas. Bueno, ¿ahí existe esto? Bueno, pues si lo tenéis, buy.mister.luis.gmail.com o en comentarios. ¡Luis, Luis, que ha venido aquí, Jonas! ¡Que lo he cazado, lo he cazado! O aquí, en las redes sociales. ¡Luis, Luis, Luis, que lo tengo, que lo tengo! Si podéis grabármelo, mejor. Si no, voy y lo grabo. Así que, sin más, hasta donde pueda, chicos, de verdad, que estoy saturado. Tengo muchísimo, ¿vale? Pero yo intento ir a grabarlo y a visitaros porque me interesa, porque quiero y porque hay que mostrar al mundo a Jonas. En plena acción. Si no sabes atacar, ¿por qué te metes? ¡Es que voy a acabar con cárcel! ¡Con la cárcel! Bueno, venga, va, que me caliento. Sin más, vamos a empezar por el top 3. Y el top 3 viene de la mano de Aniquilador, de Cataluña Top. Y este es el ataque. Fijaros, empieza con un Queen Walk. Un Queen Walk aquí, pues bien, ahí a la derecha. Oye, empieza de momento bastante bien. Vemos que la reina está sufriendo, pero le echa rabia. Ha tenido que gastar el poder de la reina. Esa reina le queda menos vida que nada ya. Es que también, macho, vas a entrar a hacer un Queen Walk ahí por donde están todas las defensas. Total, que ha muerto la reina, pero ha roto el muro. Muy bien. Así que el centinela va para allá. Ese centinela que al final va a terminar también muriendo porque le están dando dos ballestas al 4. Y pronto le va a hacer daño. Empieza la fiesta de los boleros voladores. 6, he contado yo que vuelan. Ahí está limpiando. Total, que le da el poder del centinela, pero el centinela este es que el centinela no sé qué has hecho al final. Bueno, si quieres que los boleros vayan al centro, tienes que hacer una cosa. Limpiar bastante bien la zona de fuera. Si no, se te van a ir todos a la derecha, como ha pasado aquí. Ese salto mola, ese salto mola. Es el faro, el faro para esos dos. Nada más, no ha entrado nada ahí. Te queda el pollo vivo. ¿Qué pasa cuando el pollo está vivo? Pues que empieza a soplar unas bananas al cielo que caen en forma de piedras y que te terminan reventando. Fijaros, 7 segundos de ataque que quedan, 36%. Esto tiene mala pinta para el señor Ayer 13 de Strong Rebels y tan mala pinta. Fail, fail, 36%. Malo, que eres muy malo, eres un Jonas. En Titán 2, ¿no? Estaba o algo así. Bueno, venga, cinco meses. Cinco meses de cárcel tienes y dos días sin postre, ¿vale? Y a la cama sin cenar, un día. Ya verás como así, un poquito de hambre te hacía falta a ti para empezar a hacer bien las cosas y buenos ataques. Así que, nada. Oye, ¿os ha gustado? Este era el top 3. Ojito que voy a por el top 2. Y no tiene desperdicio el top 2, ¿vale? Es del clan de los valencianos, ¿vale? Y me lo trae hispanos. Es un ataque aéreo. ¿Y queréis verlo? No tiene ningún desperdicio, así que allá va. Sin más, os lo pongo. Este es el top 2. Y ahí empieza, empieza hispanos de valencianos que lo ha visitado a D en guerra. Y ahí viene. Fijaros el detalle. Tres globos para una torre. Al suelo. Pues nada, macho. No sé qué pretendías. Venga, échale tres más. A ver, uno al suelo. Dos al suelo. Y tres al suelo. Va, bueno, mira. Has gastado seis globos y no has matado ni una torre y has sacado tres esbirros. Así que empieza por arriba. Arquerita, bomba, bomba. Arquerita, bomba, otra bomba. Muy bien, macho. Lo tuyo, yo creo que hoy tiene pinta de fracaso. Además, tienes un problema que es en guerra. Te están viendo tus compañeros. Así que ya puedes solucionar esto porque si no, estás complicado. Viene un dragón para matar dos esbirros. Oye, pues muy bien. 20 de elixir para seis. Así que no está mal. Globos totalmente esquinados. Error, error. O eres Marsalis, que esto lo sabe hacer muy bien. O eso es un error. Ahí viene poco a poco los globos acentrándose con rabias. Con dos rabias. Fenomenal. Se le van juntando todos en la torre de magos. Con lo cual, mal. Cuidado. Ha congelado una ballesta plana porque es súper peligroso una ballesta plana. Ya lo sabéis. Y fijaros, fijaros. Lucecitas ahí en medio. Cuatro teslas dándole. Con dos infernos. Un antiaéreo. Esto tiene pinta de que se va a quedar sin globos. Ala. Soplamos para atrás y adiós. 27%. La reina que ha muerto. No sé en qué momento ni siquiera cuándo la ha tirado. El rey que va a empezar contra un muro. 28%. Quedan 8, 7, 6 segundos. Vaya pedazo de fail que te vas a marcar contra un TH10. Con lavas, dragones, globos. A mí me ha encantado de los seis globos. O de los... Sí, lo de los seis globos primero. Contra una torre. Y que no pase nada. Ha sido maravilloso. Malo tú. Malo tú. Malo, 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 malo. Esto es un año de cárcel. Un año de cárcel. Un año de cárcel. Privación de salida de los fines de semana. Te vas a quedar tres días sin postre. Y dos días en ayunas. Ni desayuno, ni comida, ni cena. Un poquito de hambre te hacía falta. Ya verás como así pabilas. Mal, chicos, los globos. Los globos ahí no podéis tirar. Sacrificar tres globos para sacar un castillo. Y menos seis. Y encima no sacar el castillo. Y encima tampoco romper ninguna defensa. Mal tirar todos los globos en una V. Muy pegaditos. Porque encima una torre de magos. Porque se te van a juntar y van a caer todos. Mal, mal todo, mal todo. No sé qué decirte, hijo. No sé qué decir. Mal todo. Yo te enseñaría, pero no tengo tiempo. Así que más. Y sin duda. Chicos, me voy a poner serio porque no sabéis lo que os traigo. Voy a hacer aquí spam del canal, sentencia canal, por cierto. De canal de suscriptores, ya lo sabéis. Me voy a poner serio porque esto ha sido... Lo he visto y he dicho. Mestre, ¿dónde tenías esta grabación escondida? Es de hace mucho tiempo. Desde aquí, gracias a Mestre, líder de sentencia royal. Clash Royale, de la familia de la sentencia de Clash Royale. Que me ha pasado esta repe. Esta repe tiene mucho tiempo. Pasó en OnlyFriend, hará como un año. ¿Vale? Y es tan cómica. Que punto uno. He estado llorando de la risa nada más que viéndola. Hasta le he puesto música. Le hemos puesto música porque me parece que es brutal esta repetición. ¿Vale? Es cómico. Es cómico, pero a la vez es decir... No entiendo, macho, a qué juega la gente. Querí verla. De verdad. Estáis preparados para ver el top uno de la semana. Antes de eso, si tenéis repeticiones y habéis pillado a Jonas, necesito saberlo. Como buy.mr.luis.gmail.com o en las redes sociales. Si podéis grabármelo y me lo enviáis, mejor. Ah, pero es que pesa mucho, tal. Tranquilo, subirlos a un drive de Google y yo lo rescato. Me pasáis el enlace y yo lo rescato. Ah, qué buena idea, Luis. Sí, bravo. Top uno. Aquí está, de la mano de Mestre. Flipar. Primero, lo que hay que ver es el ejército. El ejército que lleva el... Vaya. ¿Eh? He detenido transmisión. Ok. ¿Esto está grabando? Sí, 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 sí. Vale. Ok, no lo he hecho. Bueno. Flipar primero con el ejército que lleva 46 rompemuros, 8 sanadoras y una reina al 38. Y esto empieza así. Tira a la reina en la esquina. ¿Os acordáis del show de Benny Hill? Pues esto suena así. Sale una bruja y magos del castillo. ¿Y qué va a pasar? Pues muy fácil. La bruja va a empezar a sacar esqueletitos. Y la reina arquera a saltar flechas. Pim, pam, pim, pam. Yo suelto flechas. Pues yo suelto esqueletos. Yo suelto flechas. Pues yo suelto esqueletos. Yo suelto flechas. Pues yo suelto esqueletos. Una rabia porque se queda sin vida. Pues hecha. Que me quedo sin vida. Pues yo echo flechas. Pues tú echas esqueletos. Yo echo flechas. Tú echas esqueletos. Flechas, esqueletos. Flechas, esqueletos. ¿Quién ganará? Poder de la reina porque está ahí. Esto es cómico. Llevan ya casi 40 segundos dándole. Échale una rabia a la reina. A ver qué pasa. Así que nada. Echa otra rabia a la reina, hombre. Que te vas a quedar sin vida. Muy bien. Ahí la llevas. Pa, ra, pa, 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 pa. Tú echas flechas que yo echo brujas. Oye, por cierto. ¿Para qué quieres 36 rompemuros? Macho, haz algo. Haz algo que llevas un 6% y esto no va a ningún lado. La bruja te está arruinando. Madre mía de mi vida. Ya ha gastado dos rabias. Ha gastado las sanadoras. Ha gastado la reina. El poder de la reina. Y sigue ahí. ¡Ah, por fin! Mira, tenemos gigantes en el castillo. Así que nada. Por cierto, la bruja al final ha terminado comiéndose a la reina. Una rabia no sé a dónde. Pero bueno, ahí están. Más esqueletitos. A los gigantes. Y ahora los gigantes para adentro. Esto es cirquense. Esto es cómico. Venga, a volar, chicos. Allá van. El antiaéreo cepillándose a las sanadoras. Así que la bruja que todavía sigue ahí viva y que sigue viva y tranquilamente le da a los gigantes. ¿Y qué ha pasado? Que el hombre ha dicho, por Dios, qué vergüenza, qué ridículo que estoy haciendo. Madre mía de decirme vosotros si no es para reírse esta repetición. Pedazo de repetición. Yo creo que es el Jonas del año. Es el Jonas del año. Yo creo que hay serias dudas si este o algún otro por ahí habría que estar dentro del ranking. Chicos, estos han sido los top 3 de esta semana de los Jonas. Espero que os haya gustado. A mí el de Mestre me ha parecido brutal. Es que no tengo condena. Es que no voy a perder ni un minuto contigo. Porque esto es para matarte, chaval. Así que nada más. Chicos, desde aquí me despido. Muchas gracias. Adiós, adiositos, adiós. Adiós, adiós.